En un comunicado, la Secretaría de Salud precisó que firmó un acuerdo general de colaboración para el intercambio de servicios con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual tiene como objetivo aprovechar la infraestructura médica que no se utiliza en su totalidad para la atención de pacientes que requieren intervenciones específicas, esto con base en un padrón general de salud entre las instituciones. Con esta modalidad, cuando las unidades médicas no cuenten con la capacidad o el personal necesario para brindar el servicio, valorarán la posibilidad de derivar al paciente a otra de las instituciones públicas de salud de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la urgencia del caso. Para el cumplimiento del acuerdo, se firmarán convenios específicos que establecerán de manera detallada los compromisos, obligaciones, mecanismos, tarifas y garantías de pago que asumirán las instituciones para el intercambio o prestación de servicios de atención médica. Asimismo, se tomarán en consideración los criterios de acceso con calidad, oportunidad, capacidad y seguridad definidos por la Secretaría, con la participación del IMSS y de la Secretaría del Issste. Finalmente, el acuerdo señala que se deberán tomar en consideración el listado de intervenciones, tratamientos, servicios auxiliares de diagnóstico y tarifas para el intercambio de servicios, así como el manual de aislamientos generales respectivo.